LDP al instante Vamos a ver para la revista Si, y amigos de LDP Magazine estamos acá en directo desde el Museo Histórico Nacional y estamos con un amigo argentino, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, mucho gusto Miren, lo que estamos atrás de nosotros es una réplica que justamente Santiago la ha hecho igual que los huevitos que están acá abajo, o los huevos, como ustedes quieran decir muy, muy bien hechos ¿Cómo han logrado esta increíble...? Con permiso, voy a hacer una pequeña corrección Yo hago este tipo de trabajo, pero hoy estoy puntualmente en el derecho No estoy, ya Pero sí me dedico a este tipo de trabajo en que reconstruimos La reconstrucción Hacemos réplicas de los fósiles que se encuentran y a través de las investigaciones, comparándonos con animales similares viendo cómo era su evolución, su familia deducimos cómo podían ser las partes que nos faltan y hacemos esculturas de estas piezas para poder representar un esqueleto completo para que el público pueda visualizarlo, pueda entender, pueda ver el animal completo Pero está increíble, sí, sí, sí ¿Y tu trabajo dónde lo podemos ver? ¿Tienes redes sociales...? Bueno, en mis redes sociales pueden ver un proyecto que tengo donde hacemos este mismo proceso de reconstrucción pero utilizando materiales caseros, como de cartón, de reciclado Ese proyecto se llama Paleo Cartón Ya Lo pueden encontrar tanto en Instagram como en YouTube Sí, porque ahora también les sale un poquito de competencia con la impresión de 3D Claro, bueno, la impresión 3D es un poco un aliado también Porque sirve para compartir fósiles con colegas de otros países y así poder enriquecer el conocimiento que tenemos en la anatomía de estos años Sí Oye, ¿cómo nació el amor a todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo nació el amor a todo esto? Yo siento que hay como muchos de los que nos dedicamos a esto ni me acuerdo, o sea, siento que los fósiles fueron parte de mi vida siempre ¿Ya? Siempre me gustaban los fósiles, me gustaban los huesos cuando iba a terreno, juntaba huesos de vaca y cuando era adolescente tuve la oportunidad de empezar como colaborador en el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires y desde entonces, bueno, 30 y tantos años después sigo... Es esto, sí, pero increíble, 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 muy bueno ¿Qué te ha parecido Andrés? También tenés un amigo en la casa Oye, un agravo total conocer a Santiago, yo estoy muy contento Tú en este minuto estás trabajando con un equipo paleontológico Sí ¿Con quién? Bueno, un proyecto en el que estoy trabajando ahora en el que estoy muy entusiasmado es un proyecto que dirige Diego Paul que es uno de nuestros más grandes paleontólogos allá en Argentina Uno de los muchos De los muchos Tenemos muchos paleontólogos y paleontólogos Y muchos que son muy grandes O sea, fácilmente uno se llena los dedos, las manos y los pies Pasando por Coria, fallecido calvo Está también salvo, ¿cierto? Consalgado Ahí, la verdad que hay una tradición paleontológica muy grande allá De Casamiguelo y bueno, una parte Exacto, sí Bueno, yo empecé con Bonapartú, mis primeros pasos Y ahora en este proyecto que dirige Diego Paul Lo que él dirige un equipo como de 80 investigadores De todas disciplinas De paleontología de vertebrados, de plantas, de geología Para entender mejor el final de la era de los dinosaurios Tenemos muchos registros en la Patagonia Tanto argentina como chilena De sedimentos del fin de la era de los dinosaurios Pero el conocimiento que tenemos todavía está un poco crudo Entonces, este proyecto de varios años Busca afinar ese conocimiento Hacer mucho trabajo del terreno y investigación Para que concluya con una mejor foto, digamos De cómo fue los últimos misiones de años De los dinosaurios de la Patagonia Es interesante esa formación que tú nombras Que está al sur, ¿cierto? Bien al sur Porque tiene coincidencia en Chile y en Argentina Exacto Y hay una sana competencia entre los dos equipos Por quien lo saca primero y lo describe Bueno, y estamos ahora justamente coordinando Para que esa competencia se convierta en colaboración Y la Patagonia en última instancia En Cretácico era toda una No existía la cordillera No tiene esa connotación Exacto Entonces, lo que sucede de un lado o del otro Está íntimamente conectado Sucedía en el mismo lugar Y la colaboración entre ambos países me parece fundamental Qué maravillosa Lo encuentro realmente, realmente maravilloso Además del, bueno, yo le decía Me excuso por no seguir en las redes Porque en realidad no soy una persona mucho de redes Pero ha sido un gran placer encontrarlo hoy día Y poder conversar este ratito Bueno, un gusto enorme Y gracias por el interés Y a los amigos que quieran seguir este camino ¿Qué le podemos aconsejar? Bueno, la paleontología es una ciencia inagotable Tanto en Argentina como en Chile Hay fósiles para descubrir durante generaciones Yo siempre digo, los niños que por ahí sueñan con ser paleontólogos Si se dedican a esa carrera Cuando sean grandes va a haber todavía Dinosaurios y infinidad de otros fósiles para descubrir Y para analizar Mucho de lo que sabemos hoy Se construyó con años de conocimiento Y yo siempre me imagino que cuando sea viejo Encontrar a los niños de hoy Contándonos cosas sobre los dinosaurios Que hoy ni siquiera nos imaginamos Así que hay mucho por descubrir Así es Para allá vamos, ¿no Andrés? Exactamente, sí Yo le preguntaba a un amigo que es investigador Que es experto en tiburones Y le preguntaba directamente ¿Un experto en matemáticas ¿Tiene cabida en un equipo paleontológico? Sí Absolutamente Un experto en informática Absolutamente La paleontología se nutre de muchas disciplinas Un ingeniero, por ejemplo Hay todo punto de vista diferente Nos aporta información diferente Y la matemática fundamental En todos los análisis Que hacemos para entender Las relaciones de parentesco entre los dinosaurios Están basados en complejos Algoritmos matemáticos Pero toda mirada diferente Nos suma algo de conocimiento A este pasado Que de otra manera quedaría perdido, ¿no? Sí Tú sabes que Richard Fadiña Bueno, ha venido varias veces a Chile Pero una vez vino Y me comentaba que era pésimo en matemáticas Así que dijo Voy a ser paleontólogo Para no dejármela en matemáticas Hasta que llegó a la primera publicación Y tuvo que empezar a hacer estadística Así que tuvo que sumar a un matemático Claro Por lo tanto Es muy interesante Eso lo que tú decías Dirigir un equipo de 80 A paleontólogo El día se está trabajando Me contaba Jaime Que yo te cuento Que el día se trabaja mucho En la selección de microfósiles Claro De polen también No son tan marquetineros Como los dinosaurios Pero aportan muchísima información Sobre ambiente Cuando nos encontramos un dinosaurio No podemos asignarle un ambiente Porque son animales que no existen hoy Pero a través de los microfósiles Y el polen Podemos conocer Cómo era el retorno En el que vivían estos animales Así que además de la disciplina en sí misma Aportan información a otras partes de la paleontología Y nos completan un poco la foto De cómo era la vida en ese momento Para estudiar paleontología Hay que ir a Buenos Aires O a Argentina en general Porque aquí como carrera no existe Bueno aquí en el sur En la Universidad Austral En la Universidad Austral Está el magíster de paleontología Está dirigido por Karen Morena Exactamente Sí Una maestra Una maestra Querida amiga también Sí Pero es muy interesante Que claro Pero no todos pueden ser paleontólogos de vertebrados La paleontología es muy amplia Hay un límite en un equipo Por lo tanto los que les gusta la paleontología Pueden ingresar a través de lo que mejor hacen Incluso Incluso por ejemplo Si alguien es dibujante como tú También podría estar en un equipo Y sería parte importante Para la vinculación con el medio La ilustración es una parte fundamental Tanto de la comunicación científica Dentro del ambiente científico Como hacia afuera Mira lo que hizo con la paleontología Las películas Jurassic Park Jurassic World Toda la serie animada de dinosaurios Han hecho un montón Por despertar interés en el público Que a la larga termina reivindicando En financiamiento para ilustración Pero ha hecho un bien o ha hecho un mal Porque hay una desinformación Más o menos de repente con los animales La gente una vez que se empieza a sumergir En el mundillo Empieza a distinguir cuál es la información real Y cuál es la exageración del show En el mundo de los chicos Empiezan a mirar a los otros Como que vienen cursos inferiores O que sean mayores de edad Pero como saben menos No, es que todavía les falta aprender Por eso todavía piensa Que todos los dinosaurios se extinguieron Porque les falta aprender Correcto Pero bueno Ya Santiago Te dejamos un gustazo Un gusto enorme Y gracias de vuelta por el interés Así es Y tu charla hoy día es a las... A las 3 de la tarde ¿Y mañana? No, solo el día de hoy No, solo el día de hoy Lamentablemente Ya vamos a tratar De estar quedando un poquito Para que ustedes conozcan un poquito El trabajo de acá de Santiago Y Andrés seguramente nos va a estar acompañando Sí o sí No me lo digo Listo, ya amigos Nos vemos Volvemos en un rato más Muchas gracias LDP al instante